Estamos de vuelta después del primer corte, esto es Habla Perú Habla y hoy día tenemos un programa sensacional porque estamos trabajando el tema de la belleza y la estética en la peruanidad. La estética está fuertemente relacionada con una experiencia en la que se califica lo bello o se siente lo bello a partir del contacto con un objeto artístico, con un sujeto, con una persona, con un enunciado literario y entonces nuestra experiencia estética es la que nos permite una reacción que relaciona aquello que hemos visto con la belleza y a veces también existe algo especialmente importante cuando se experimenta estéticamente lo feo que también puede ser parte de lo artístico. Entonces hoy día vamos a hablar con nuestros invitados sobre este tema. Está con nosotros Yayo López, el fotógrafo, periodista, comunicador social y artista visual que desde hace un buen tiempo viene presentando una exposición, creo que fue en el 2018, sobre la belleza peruana y por eso es que está acompañándonos ahora. Y también está Arturo Zulca, él es licenciado en literatura hispánica y egresado de la maestría en estudios culturales y que ha investigado las representaciones y prácticas literarias de los siglos XX y XXI. Con ellos es que vamos a conversar ahora y para eso los hablantes van a iniciar la ronda de preguntas tanto a Yayo como a Arturo, a ver cuál de los dos se anima. Yo quería empezar con Yayo justamente por el tema de la fotografía y esta exposición que nos comentaron un poco y a propósito de algo que yo recordaba, que era que en la década del 70 una de las primeras acciones del movimiento feminista de la época antes de Flora Tristán y antes de Manuela Ramos fue justamente el mitin feminista contra un concurso de belleza que se hizo alrededor del Hotel Cheraton y si no me equivoco estamos hablando de abril de 1973. Entonces, siempre me quedé pensando que había ahí un componente subvertidor, una cuestión que planteaba desafiar cánones, reinventar algunas cuestiones y plantear ejes revaloradores, que me parece que era un poco lo que en la época era también, digamos, un discurso bastante importante y potente. Entonces, en esa línea, Yayo, cuéntanos un poco de tu exposición, esta experiencia, esto que tú has desarrollado para poder conocerlo mejor. Adelante. Bueno, primero que nada saludarlos a todos y agradecerles por la invitación. Bueno, desde mi humilde opinión como fotógrafo, porque en realidad yo parto básicamente de las experiencias que tengo sobre el trabajo que he hecho durante años, que está en peruísmo, incluso en moda, ¿no? Que ha devenido finalmente mi exposición de la vida peruana, que básicamente es una forma de reencontrarme con nuestra peruanidad, con nuestra diversidad étnica, ¿no? A través del retrato femenil. Me da curiosidad lo que me dices acerca del movimiento feminista, me parece que es súper importante el movimiento feminista en la lucha contra ciertas violencias, contra la mujer, que son los cánones de belleza, la presión social, cultural, respecto, digamos, al verse bellas, jóvenes, atractivas. O sea, hay un montón de agresión de la sociedad respecto a cómo deben verse, ¿no? Y cómo deben sentirse delante, no solamente de la sociedad en sí, sino, digamos, de machismo, ¿no? De fuerte machismo y racismo que existe en el peru. Entonces, este, y es rico saber que hay, digamos, también la libertad de poder expresarte y disfrutar de la belleza de una manera, este, mundana, ¿no? Entonces, este, es lindo que haya esa contradicción y ese choque, ¿no? En esa época, en los setentas, ¿no? Y ahora vemos que las cosas han devenido, digamos, en una cosa mucho más democrática, ¿no? Yo quisiera preguntarles y, de repente, empezar con Arturo, esta reflexión sobre, digamos, cuando una sociedad como la nuestra es el resultado del encuentro de dos grandes culturas, donde una resulta dominante frente a otra, ¿no? También hay una especie de imposición de sus patrones de belleza, tanto en la belleza física, digamos, la belleza de las personas, por decirlo así, y creo que por ahí ya yo, en su largo recorrido de fotográfico, podrá ir también contándonos luego, tal vez, cómo es que va evolucionando, o cómo se va pensando la belleza en esta diversidad étnica que él nos decía, ¿no? Pero mi pregunta era un poco en torno a cómo esto también se da en los, en las otras expresiones artísticas, en los gustos literarios, si hay una especie de una estética más occidental y una estética más andina, digamos, que colisionan, que confrontan, que hacen que uno vea no bonito, no lindo al otro, o viceversa, cómo se van dando estos encuentros en lo que son las expresiones literarias. Cuéntanos un poco de esto, o lo que tú estés considerando, Arturo, por favor. Bueno, gracias. En principio, muchas gracias por el espacio, por la invitación. Bueno, con relación a lo que señalas, en cuanto a la estética y a la creación verbal, yo creo que hay que tomar allí en cuenta dos variables en juego, ¿no? La oralidad y la escritura. Lo que sucede es que esa diversidad de tradiciones de la creación verbal del mundo costeño, andino y amazónico, antes del proceso de conquista y colonización de las Américas, pasaba fundamentalmente por la oralidad. Cuando se... Es decir, y eso supone otra relación con la palabra, es decir, una relación que apunta más a lo acústico, a otra forma del entendimiento. Pero cuando se lleva a cabo el proceso de conquista y colonización de las Américas para el plano de la creación verbal, en realidad, durante mucho tiempo, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII, incluso buena parte del siglo XIX, la cantidad de personas que estaban involucradas con la literacidad, con lo letrado, era bastante menor. Y digo esto porque la escritura en Occidente involucra otros cánones estéticos para la creación verbal. Supone otras tradiciones. Supone un grado... Supone un alejamiento respecto de la musicalidad de las palabras y una apuesta por la reflexión más abstracta. Es decir, uno puede leer finalmente, qué sé yo, poesía de Catulo, que está escrita, o una novela de Cervantes, o un libro de Víctor Hugo, para poner modelos europeos. Si están escritos, tiene otra forma de aproximarse que si fueran leídos y escuchados. Entonces, en realidad, en el caso de, no solamente el Perú, sino en general de las Américas, este proceso de transición de la estética de la creación verbal desde la oralidad hacia la escritura es un complejo, perdón, es un proceso más o menos largo que implica además por un lado el mayor crecimiento, desarrollo, complejización y sofisticación de lo que se suele decir la ciudad letrada, y por otro lado su sofisticación. Es decir, durante el periodo colonial, virreinal, siglo XVI, XVII, XVIII, obviamente la gente involucrada con la electroestructura era muy poca y era de las élites, normalmente de las élites coloniales. Para el caso del Perú, por poner un ejemplo emblemático, el caso de Palma, las tradiciones, Palma papá, Ricardo Palma, las tradiciones peruanas probablemente sean uno de esos momentos donde se comienza a construir un canon de la estética, digamos, estético de la creación verbal desde la escritura con la posibilidad de un público aunque restringido en Lima y por ahí otras partes de algunas ciudades del Perú, pero un público relativamente considerable. Gracias Arturo. Yo quiero saltar de la estética de la creación verbal a la estética de la creación visual con Yayo. Y vamos a hablar sobre belleza peruana. Yayo, yo he sido también testigo de tu trabajo y admirador del mismo y encuentro que la propuesta que tú haces encarna definitivamente una mirada que es bastante abierta, precisamente por eso nos identificamos con lo que tú propones, porque si vamos a hablar de belleza peruana en términos estéticos, estamos hablando de la forma como es que culturalmente nosotros consideramos a las nuestras y los nuestros, a sus imágenes y cuerpos como bellos. ¿qué fue lo que prevaleció en tu trabajo y en el ejercicio de tu elección a la hora de fotografiar para hablar de esa belleza peruana? ¿qué cosa consideras tú que es eso? Bueno, primero digamos para acompañar a Arturo con lo que hablaba acerca de la evolución del lenguaje pero lo mismo ha pasado en los otros géneros de expresiones artísticas que en el caso del occidente tenían sus géneros bien específicos y digamos toda la cultura andina y amazónica y costeña se ha ido adaptando a esos géneros entonces la fotografía deviene de la pintura así como está Ricardo Palma está Pancho Fierro que es un costumbrismo son las imágenes de los después pasa por Chambi que al ser un niño afincado en Arequipa y Cusco él puede acceder con mucha facilidad a fotografiar al mundo andino desde adentro no como un gringo que viene de afuera y fotografía sino él tener la posibilidad de sentir en sus fotos el relajamiento de sus modelos o personajes que fotografiaban igual me pasaba con Belleza Peruana o sea la belleza peruana no fue un concepto que yo definí dije voy a voy a ser pluricultural y voy a en realidad fue un producto de una serie de accidentes que era cada vez que viajaba por alguna razón por trabajo por algún encargo de prensa o algún trabajo de lo que sea me encontraba siempre por casualidad con una mujer cuyos rasgos me llamaban muchísimo la atención y y que como una especie de pulsión no a pesar de la timidez me acercaba y le pedía por favor hacerle un retrato y eso ha sido así durante varios años hasta que sin darme cuenta tenía ya una colección grande de fotos de retratos de mujeres que al comienzo no entendía cómo es que yo funcionaba a la hora de hacerlo pero entendía que había una belleza más allá digamos hay una belleza matemática que está en la naturaleza que tiene que ver con la simetría que digamos es universal que está en todas las culturas los rostros humanos tienen ciertos rasgos que están vinculados con la simetría con las proporciones áureas y todo eso que se identifican en cualquier parte del planeta y no hay digamos cultura o sociedad que cambie respecto a eso pero sí valores morales la fortaleza la rudeza la delicadeza la generosidad el carisma son otros aspectos que no están vinculados con la belleza pero sí están vinculados con complementar esa belleza y eso es lo que yo me encontré con mujeres luchadoras que tenían una mujer campesina con un rostro muy muy duro pero muy orgulloso y sintiéndose bella al ver que un gringo a Lima venía a retratarla porque se encontró de casualidad aparecían otras cosas de la feminidad que normalmente no aparecen en situaciones como esas y así hay un montón de historias que me han pasado que son producto de la casualidad y básicamente de ese cuestionamiento sobre quiénes somos como peruanos yo quería retomar con Arturo un poco siguiendo la pista de Hugo o sea cómo transitamos de lo literario a lo estético y cómo también de lo estético y lo literario en diálogo podemos tener elementos desde la imaginación melodramática por ejemplo que tiene aportes y que yo diría que por allá el bicentenario tenemos unas rutas o sea ha habido como tú decías desde fines del 19 inicio del 20 una serie de escuelas patrones tendencias que ya son hechura peruana o sea tenemos la escuela indigenista luego tenemos mucho más adelante el pobo acholado luego tenemos el impacto del cambio de milenio cómo estamos ahora en términos de balance en esta suerte de imaginar melodramáticamente desde el plano literario en clave de belleza cómo lo verías tú haciendo una suerte de balance y desafío actual Arturo bueno bacán gracias bueno en principio la cuestión desborda de pronto lo melodramático pero claro la creación verbal a lo largo del siglo XX y ahora en el siglo XXI sin duda alguna no ha tenido solamente un discurrir por lo escrito ¿no? es decir ha habido durante el siglo XX y también el siglo XXI un retorno a la oralidad por ejemplo la canción la canción popular en diferentes tanto en castellano como en otras lenguas especialmente en quechua la canción popular a lo largo del siglo XX ha sido una de esas posibilidades de replantearse la estética de la creación verbal desde primero la 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 radiodifusión y la industria fonográfica después qué sé yo la la televisión el cine o sea me parece que finalmente en el plano de la creación verbal si bien es cierto solemos incluir lo que de ordinario denominamos literatura no obstante la creación verbal no se restringe repito solamente al registro escrito ¿no? hay una combinación del registro puede valerse el registro escrito el registro oral y las combinaciones de escritura y de oralidad con otros registros ¿no? la música la audiovisualidad las puestas en escena etcétera etcétera de modo tal que hoy por hoy en el siglo 21 me parece que hay una hay una diversidad además de de posibilidades que que incluyen por cierto la novela gráfica que incluyen el cómic de Sorieta ¿no? y me parece que hay de pronto dos fenómenos ahí importantes de tomar en cuenta ¿no? por un lado a pesar de que aún hay cierto centralismo y tal centralismo alimeño quiero decir me parece que hay como cierta diversificación finalmente de diversas formas de creación verbal a lo largo del Perú y por otro lado un punto importante también cosa que no es una novedad del siglo 21 eso viene en realidad desde el siglo 20 es que no no se restringen estas diversas modalidades de la creación verbal oral escrita y combinadas con otros registros no se restringen al al plano de lo nacional ¿no? y por otro lado una construcción o una proyección más bien del universal ¿no? que se dio en el caso de Vallejo ¿no? de Trill o los poemas humanos se trata de un tipo de poesía además que desmonta radicalmente una serie de cánones estéticos de la creación verbal escrita y oral y todo pero que no tienen no tenían ningún tipo de intención localista ni regionalista ni nacionalista ¿no? Estamos llegando al final y creo que ustedes nos están dando un panorama bastante amplio de lo que va resultando esto de la belleza y la estética en la peruanidad ¿no? y vamos encontrando que esto es un proceso largo de una construcción un poco en conflicto en tensiones pero también articulando las diferentes experiencias y vamos viendo cómo lo estético está en las diferentes dimensiones de la vida digamos en las expresiones orales en las expresiones escritas literarias pero también en la fotografía hemos visto hace un rato también como en la propia en la arqueología en general y en fin en una serie de de producciones culturales lo estético parece ser el eje un eje en el que se articula y también un eje en el que se disiente un eje también en el que se lucha y todo con este con esta emoción con esta experiencia de lo bello lo bonito y también lo contrario ¿no? esta experiencia de lo feo lo feo que aleja lo bonito que acerca les agradecemos mucho su participación a Yayo Arturo y nosotros nos vamos a un breve corte y regresamos con lo último del programa de hoy de Habla Perú Habla con el tema la belleza y la estética en la peruanidad muchas gracias Yayo muchas gracias Arturo Nacional ¡Gracias!